muy buenas a todos chicos qué tal yo soy con día 10 que estamos en un nuevo vídeo y sólo ganar una plantilla una plantilla barata por 15 mil monedas la podéis conseguir incluso menos porque la la compra hace una semanita o así que bueno es una plantilla de la ligue cuando se les viene a los protagonistas en la miniatura y es que con esta plantilla vais a reventar a poder reventar a cualquiera y a mí me ha enamorado sinceramente de momento la que más me ha gustado con la que más he disfrutado de las que os he subido de momento en fifa 16 y bueno vamos a dividir la plantilla en dos partes la parte defensiva y la parte ofensiva pasamos a ver la defensiva y bueno aquí tenemos al portero a los centrales a los laterales ya los medios centros defensivos que madre mía o sea a mí me ha encantado a la hora de defender y conforme se suma al ataque los medios centros defensivos bueno en portería tenemos a un portero lópez 184 no es muy alto pero está bastante bien no es bajito a ver un portero está bien un portero está bien me ha rendido bastante bien dudaba en poner a él o poner a trap y al final puse a lópez por precio y la verdad que lópez me ha sorprendido no me ha ido nada mal después pareja centrales tenemos a un titi y a sané sané me ha sorprendido igualmente no lo conocía para nada pero ahí está recomendado el pareja central es muy buena rápidos buena defensa y buen físico hay que decirlo después laterales tenemos por la derecha ya ye ye no sabía ni que existía y me ha rendido al 100 o sea muy buenas stats como podéis ver y por la izquierda pedimos que es uno que había que ponerle o sea para mí de los mejores calidad-precio de la liga después de los medios centros defensivos defensivas de los medios centros defensivos tenemos a diarra un mítico ya del fútbol ahí está diarra que tiene sigue teniendo muy buenas estadísticas y se suma muy bien al ataque y después ya vi que el año pasado lo teníamos en el arsenal en la premier y me gustaba mucho y mirar que estás es que no baja de 71 es un auténtico tanque totalmente recomendado todos estos jugadores además muy baratitos en total la plantilla me costó 15 mil monedas para tener que estar mucho más barata y aquí tenemos ya el ataque de esta plantilla y el ataque o sea los puñales y madre mía es que a mí me ha encantado esta formación la 4-2-3-1 la recomiendo con esta formación es que es es increíble yo dudaba a la hora de poner esta formación pero con estos cuatro aquí arriba queda increíble bueno de primer mceo tenemos a joao moutinho un crack sobre todo tirando las faltas es que me ha encantado joao moutinho dudaba poner a joao o a valbuena y al final me decidí por joao por su precio y la verdad es que me ha sorprendido no me ha decepcionado para nada mirar que estás que tiene es que lo peor es el 71 y tira unos si tiene unas faltas increíbles lo veréis después se me ha sido por la izquierda tenemos a cabela que el año pasado lo teníamos en la premiere y me tenía enamorado y este año pues igual es que es un crack es que va con el rabo chicos es que no os voy a mentir es que cabella me encanta después bofal yo ya con las cinco de skills que tiene me encanta y es que es un jugador que le da esa pizquita que necesita el equipo a mí bofal es que me encanta esta plantilla es que me encanta y después aquí arriba tenemos al casco a don bradway que mira pues mira ahí está bradway dudaba en poner a de agua o algo así se llama bradway al final puse a este por el precio también y la verdad es que me ha rendido bastante bien tiene cuatro de skills y bradway totalmente recomendado así que bueno esta es la plantilla al completo yo espero que si alguien la prueba pues mira bien a mí a mí me ha funcionado a la perfección la verdad que en quinta división ha estado reventando equipos tochos y me ha ido bastante bien alrededor de 15 mil monedas la podéis conseguir incluso más barata así que bueno ahora a continuación os voy a dejar con los goles espero que os haya gustado la plantilla me podéis dejar un like una suscripción si no estáis suscritos al canal que ya hemos superado los 200 suscriptores y bueno nos vemos en el próximo vídeo adiós ahora con los goles los goles Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.